Desde el 6 al 9 de junio, las 15 finalistas aspirantes al trono se encontrarán en el hotel Puerto Mogán, donde recibirán clases de maquillaje, comunicación, pasarela, fotografía y poses por delante de un nutrido grupo de expertos en este tipo de gala. Nosotros hemos querido acompañarlas a algunos de sus preparativos para saber cómo se enfrentan a ese próximo concurso de belleza. Y en mitad de los preparativos hemos querido contar con el organizador José Almanza que nos cuente más detalles de cómo las chicas se preparen y también cómo se viven en las horas previas a esa gala que se va a celebrar este próximo sábado. Pues mira, la verdad que es una gala que aunque puede parecer pequeño, al final tiene un montaje, intervenimos más de 40 personas en toda la producción que lleva esto porque son cuatro días de preparativos. Una cosa es la parte técnica que se prepara, pero luego antes hay preparaciones técnicas de las candidatas, en las cuales se les da clases de maquillaje, clases de pasarela, clases de estilismo, de cómo hablar, coreógrafos y luego ya entra la parte técnica de coordinación de vídeo, coordinación de música, luego entran los que montan todo el escenario, todos los vídeos, toda la iluminación, la escenografía, directores artísticos, realización, luego ya entra la parte de backstage, de preparación, de últimos detalles, de poner los vestidos, de poner cada cosa que se va a sacar ese día, ensayo de los cantantes, algo que parece que dura muy poquito, que dura dos horas, estos días lleva un trabajo muy grande y luego llega un trabajo de tres, cuatro meses detrás, que si no sería imposible que llegáramos esta semana a tiempo. Pero para poder entender un poquito cómo funciona esto, cuando hablamos de Miss Universo, ¿cómo estamos hablando de un concurso? ¿Cómo funciona? ¿En la provincia? ¿Pasa en lugar nacional? Antiguamente existía la posibilidad de ir a Miss Universo, que es el certamen más importante a nivel mundial, existía mediante el certamen de Miss España. Miss España, como no se está celebrando, los derechos los ha comprado una empresa española para aquí, para la península y para Canarias, y entonces el único camino para poder llegar ahora a Miss Universo es desde el propio certamen, con lo cual la que gane aquí pasa directamente a la final nacional y de ahí pasa directamente a la final de Las Vegas. ¿Y cuántas chicas se van a presentar para esta edición? Pues este año se han presentado más, casi 100 candidatas de las distintas islas y al final hemos tenido que reducirlo a 15, que son las que ahora van a vivir esta experiencia en el puerto de Mogán. Hoy estamos en los días previos, ahora mismo las chicas se están preparando para las uñas, arreglárselas y ponérselas todas a punto. ¿Cuántas actividades se van a producir hasta el día de la gala? Pues tenemos actividades, sobre todo por las mañanas, que van a ser sobre todo muy relacionadas con el mundo náutico, ya que estamos en el puerto de Mogán, este año le hemos dado ese toque náutico y va a haber muchas actividades relacionadas sobre todo con el mar. Luego están las actividades propias de preparación de la gala, como te he dicho, que son los ensayos previos de todo, de cómo desfilar, de vestuario, de baile y luego el propio evento en sí con reuniones con la prensa, reuniones con el jurado, o sea que actividades y tiempo, no les va a sobrar mucho tiempo para descansar, la verdad. ¿Y esta es la segunda edición que novedades trae? Pues la novedad sobre todo va a ser en la escenografía, hemos cambiado totalmente el escenario, porque aunque el sitio es el mismo, el escenario va a ser totalmente diferente y luego bueno, os adelanto que ya están los artistas que van a participar, entre ellos pues está Vicky Armas, que es una cantante canaria que participó en el programa Tu Cara no me suena y quedó muy bien, quedó entre las finalistas y luego el cantante canario Tutu Duran, que van a ser los dos artistas más representativos de la gala. Entre medias va a haber sorpresas y luego, aparte, tenemos un detalle muy bonito porque la gala va a estar enfocada al mundo marinero, va a haber una escenografía enfocada ahí, los trajes de baño los ha hecho Maldita Suite de Nicole Ventado, específicos para la gala que van a llevar unos detalles que van a gustar mucho a la gente y sobre todo a la gente de la moda le va a sorprender. Solamente te quería preguntar por eso, por el enclave marinero, el puerto de Mogán otra vez más, ¿por qué la importancia de elegir este sitio como Mogán? Pues primero por lo bien que nos han acogido, entonces eso valoramos mucho porque somos mucha gente la que movilizamos entre todo el equipo de organización, todo el equipo de producción, las candidatas, los familiares, pues tienes que ir a un sitio en el cual te acojan bien y que todo el mundo se vaya contento. Luego, las posibilidades que tiene el sitio, el sitio es un enclave que cualquier imagen que ponemos y que colgamos en nuestras redes y en nuestros canales, tenemos cantidad de seguidores que les encantará estar en algún momento determinado visitando el puerto de Mogán y el municipio porque con las imágenes que ven se les hacen los ojos chirivitas. Y si alguien que nos esté viendo diga, oye pues esto me interesa y realmente me gustaría poder participar, ¿qué tendría que hacer? Pues lo primero buscar en nuestra web, que es muy fácil, Miss Universo haré a las palmas, o sea que no tiene mucha complicación y entonces ya ahí ver en qué fechas y en cada irla cuándo vamos a hacer los casting, porque primero hay que hacer un casting y una vez ya pasados los casting, en los casting ya se detecta un poco las que pueden ser candidatas, porque luego quieras que no estás representando a un país cuando al final llegas a Las Vegas y aparte España cada año está quedando mejor porque cada vez piden gente más preparada, afortunadamente todo ha cambiado en esta vida y también la preparación y los estudios que tienen todas las que presentan son espectaculares y eso ayuda mucho y también el nivel de exigencia hace que cada vez sea más competitivo el ganar este concurso. Y el año pasado cuando se presentaron a nivel nacional, ¿qué tal fue la experiencia? Pues sinceramente solo tuvimos tres días para preparar a nuestra candidata porque a los tres días se tuvo que marchar ya al nacional y quedó tercera, o sea que bueno, no estuvo mal, la verdad que estuvimos muy contentos y este año se va a hacer en Tarragona, en Salou, y tendremos un poquito más de tiempo para prepararla porque todavía nos quedan 15-20 días para que se vaya a la gala nacional, o sea que para poco tiempo que hubo de preparar porque siempre tienes que cuidar determinados detalles, cada escalón implica una serie de dificultades y todo eso no se prepara en tres días. ¿Y las perspectivas para esta edición, para este fin de semana? A nivel de candidatas están súper ilusionadas, no os cuento todo porque hay sorpresas que quiero que se encuentren allí, pero también os puedo decir que las entradas están agotadas, no hay posibilidad de conseguir ya entradas, ya tiene que ser que se intercambien con algún patrocinador o algo, son gratuitas pero aún así los patrocinadores son los que primero disponen de ellas para repartirlas y el éxito que tuvo el año pasado ha ayudado mucho a que este año no nos quedan entradas. ¿Cuántas entradas? Hemos repartido 250 entradas, que son las entradas que hemos repartido, lo que pasa que luego el aforo exterior sí es verdad que por fuera la gente va a poder verlo, lo que pasa que no va a tener localidad y por fuera el año pasado se duplicó, es que tenemos la limitación del espacio, tenemos más gente que quiere verlo que sitio tenemos para hacerlo. Cuéntanos dónde va a ser ese evento. Pues el evento va a estar situado justo detrás del hotel TH, TH Puerto de Moán, que tiene un parking muy coqueto porque a un lado da a la pequeña Venecia y al otro lado da a los apartamentos que también les dotamos de iluminación, iluminamos palmeras, iluminamos edificios para que toda la escenografía del Puerto de Moán sea parte del decorado. ¿Y una tercera edición? Pues sí, ya nada más que terminemos y vayamos a la gala nacional, esto o lo preparas con mucho tiempo o luego al final es imposible porque tiene muchísimos detalles. El certamen Miss Universo supone una oportunidad para las 15 candidatas jóvenes concursantes de este proyecto para que sumen a sus carreras profesionales y a su vez también sirva de escaparate para el turismo del municipio de Moán. Hemos querido hablar también con ellas para que nos cuenten qué es lo que les llevó a participar en este concurso de belleza. Se viven muchos nervios sobre todo pero conoce a gente increíble, tanto la organización como las chicas, están súper pendientes y también al Puerto de Moán que no hubiese sido lo mismo ya que el hotel también estuvo súper pendiente de nosotras con la comida, con los apartamentos y la verdad es que fue increíble, todo muy ameno. A lo largo de los años me ha llamado muchísimo más la atención de antes presentarme a estos certamen ya que no solo es desfilar sino para mí es una formación profesional, individual que me llevó muchísimo, además que me ayuda muchísimo también a nivel personal. Soy una chica bastante reservada para mi familia y soy muy estudiosa, estoy estudiando en Las Palmas, un grado de educación infantil. Soy muy responsable también y bueno me gusta siempre estar activa, tanto trabajar como hacer de todo, me gusta siempre estar haciendo cosas. Para mí sería un sueño, la verdad estoy este año como más concienciada y la verdad es que me gustaría muchísimo ganar. Si no se da el caso pues también estaría muy agradecida tanto a la organización por darme esta oportunidad y si no es este año pues será el año que viene, pero si gano sería para mí inimaginable, la verdad. Lo que esperamos un poco es lógicamente ganar, pero también espero llevarme muchas amistades de aquí, una experiencia nueva. No hay tiempo de nada, tienes que estar todo el rato con los patrocinios, patrocinando, sacando fotos, tienes que estar ensayando, pensando en todo, en todo y casi no tienes tiempo para ti y gracias a que las organizaciones sacan un poco de tiempo y hacer actividades para que nosotras nos relajemos y estemos más tranquilas porque si no sería todo casi imposible la verdad. La convivencia pues muy bien, la verdad que por suerte nos tocan buenas compañeras y son súper agradables, todas tienen un compañerismo enorme porque se ayudan unas a otras y eso que ahora uno lo hace mucho más fácil e incluso las compañeras del año pasado también te apoyan, te dan consejos y te ayudan a mejorar. Es una chica muy traviesa, pero bastante responsable, alborotada la verdad porque aquí se me ve muy tranquilita, pero yo soy un desastre y bien, bien, me gusta bailar, me gusta hacer deporte, me gusta leer, bastante, me gustan los idiomas, yo estudié idiomas, sería impresionante, sabes, todas esperamos ganar aquí y esperamos darlo todo allí también. ¿Cómo se enfrentan a un reto como este y cómo van a lucir sus mejores galas el próximo sábado en el puerto de Mogán que será el escaparate mundial para competir en el próximo certamen nacional? La idea es que todas las candidatas vayan de la mejor manera con una uña súper natural porque yo creo que las Mises brillan por su naturalidad, ¿no? Entonces mi idea es esa, que lleven una uña súper natural con una construcción en acrílico que es lo que hacemos en este centro. Es un proceso largo y sobre todo es algo artístico, es un esculpido que tiene su arte. En principio lo que voy a hacer es arreglarle un poquito la uña, dejarle las cutículas perfectas para que estas chicas cuando lleguen al certamen y desfilen se quede una mano súper estilizada y no haya ningún tipo de fallo. No es lo mismo ver una MIS con una uña mordida que con una MIS con una uña súper natural, larga, un brillo peculiar. Ahora las uñas acrílicas es la mejor manera para mantener la uña perfecta durante 25 días, que no tengan roturas, no se caiga la pintura, estén perfectas para un evento como este súper importante. Para ellas, para el evento y sobre todo para mí que soy la imagen en este momento. Si alguna chica se mordiera las uñas, pues en este caso no ocurriría porque el acrílico es un producto bastante fuerte y las va a mantener súper duras para que no ocurra ahí ningún fallo técnico. El acrílico es un producto a base de porcelana y se esculpe. En este caso, cogeríamos la uña natural, se esculpe con la porcelana y se hace una especie de escultura y eso dará una forma homogénea que queden todas las uñas exactamente igual, ni unas más cortas ni unas más largas, todas igual. Este es el proceso de construcción, en el que comienzo a darle forma a una especie de escultura que deja la uña totalmente perfecta ya. Luego tiene más proceso, que es el proceso de pulido, de darle las terminaciones más perfectas para que quede la uña súper natural. Ahora lo que estoy haciendo simplemente es colocar el acrílico. No se basa en centímetros. En este caso me baso en que la uña quede súper natural. Que cuando ellas se posicionen mientras desfilen, parece a veces que no lo es, pero es súper importante tener las uñas muy bonitas y sobre todo a ellas les da mucha seguridad, porque no es lo mismo que se vean muy guapas y cuando llegan el momento de las manos para poder hablar con cámaras y demás y vean las uñas que están súper mordidas y cutículas por los lados, se ve un poquito feo. Una vez que termine el acrílico, finalizo con esmaltado permanente y le pongo un color súper natural y máximo brillo. En este trabajo de hacer unas uñas esculpidas, como lo estoy haciendo a esta candidata, todo tiene un proceso y este es un proceso bastante largo, no es un proceso sencillo, es un proceso de esculpido. Y aquí somos un equipo, que aquí entra en mi parte el chico que está aquí detrás, se llama Miguel, somos compañeros de trabajo sobre todo, y él se encarga de agilizar un poquito el trabajo. Quitar pinturas, esmaltados permanentes, retirar uñas que a lo mejor vienen que son excesivamente gruesas y demás. Esta lámpara lo que hace es cristalizar el producto y mantener el brillo durante 25 días. No se raya, no se agrieta, no se rompe. El puerto de Mogán este fin de semana se convertirá no solo en un enclave marinero, sino también en el escenario del concurso de belleza Miss Universo Las Palmas. Este es el certamen en el que 15 candidatas aspiran a conseguir el trono para representar Las Palmas en el ámbito nacional y, quién sabe, incluso hasta nivel internacional. El Hotel THE Puerto de Mogán será uno de los escenarios en el que se vivirá el sábado el certamen de belleza más esperado de las islas. Pues sí, nosotros vamos a estar encargados de todo lo que es el maquillaje y la peluquería para que salgan espectaculares el día de la gala y que puedan lucir espectaculares. Pues tiene un trabajo previo bastante elaborado, es decir, estaremos muchas horas antes preparando a las niñas en maquillaje y peluquería, y desde las cuatro horas, cinco horas antes para que ya cuando vayan a salir estén todas perfectas. Pues la verdad que tengo que hacer mención al Hotel Puerto de Mogán porque se han portado de maravilla con nosotros, las instalaciones geniales, hemos hecho varias actividades con barcos y demás, y bueno, estamos contentísimos la verdad con el servicio y con el hotel en general. Es uno de los certamenes de belleza más importantes, es decir, el mismo universo de Las Palmas es la niña que va a representar nuestra isla y la que gane va a representar el nacional, va a ir para allá, para lo que es en Tarragona, que es donde se hace este año, y representará el mismo universo de Las Palmas y a ver si tenemos suerte y puede llegar a la internacional, que esperemos que sí. A falta de los últimos preparativos en este escenario, será por esta misma pasarela por la que me encuentro, por la que el próximo sábado tendrán que desfilar las 15 candidatas aspirantes al trono. Tendrán que poner en práctica todo lo aprendido en las últimas actividades a base de protocolo, maquillaje y estética, todo lo aprendido sobre el escenario el próximo sábado, en el que sabremos quién será Miss Universo Las Palmas.